Mi nombre es Diego Peña y estoy mostrando lo que no se ve en Colombia Moda y pues personalmente yo había visto como de lejos este lugar pero ya tuve acceso. Voy a preguntar, ¿qué hacen acá? Compañero, perdón, le interrumpo su almuerzo. ¿Qué hacen aquí? Estamos aquí almorzando y descansando. ¿Pero qué pasa en este lugar, aquí en esta zona? ¿Qué hacen aquí? Aquí guardan los refrigerios de todos y otros materiales de la feria también. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Estoy en el ingreso de Plazoleta. ¿Y algún inconveniente hasta el momento o todo bien? No, todo muy bien. ¿La gente juiciosa? Sí. Bueno, buen provecho. Yo sé que me quedo aquí pero bueno, no. Hola, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿Y esta fila es por qué? Para el almuerzo. Para el almuerzo. Podemos hacer la fila, muchachos. Hola, ¿trabajando desde qué horas? Desde las siete y medio. ¿Y cuál es tu cargo? En ingreso direccionando. ¿Cómo así? Explícame qué es eso. Sí, direccionando a todo el mundo, pues de cómo es la entrada. O sea, ahora tú me dices, bueno, la salida es esta y váyase rápido porque vamos a almorzar, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Y, es que, exacto, sí. Y, Luis Meri, ¿cómo estás? Bien. Te voy a abrazar para entrar como en confianza. Eso. Me dijeron que tú eras aquí, mejor dicho, la dura, la líder. No, no. Dime qué hacen aquí. Tú eres la encargada de alimentarnos. No, aquí, vea. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es, acá llegan las bolsas que van a salir al público, ¿sí? Cuando hay una publicidad, nosotros ingresamos esa publicidad dentro de la bolsa. Y, de ahí, luego ya sale al público. Acá llegan los refrigerios, la media mañana, el almuerzo y el algo de todo el operativo. Ah, bien. Y, acá todos vienen a reclamar su... Su alimento. Y, y, ¿sobran? No. Muy bien, Luis Meri, muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. Lo vamos a quedar aquí un ratito, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no.